Bajo el lema Vamos con Todos se celebró un nuevo aniversario de la organización que agrupa a los jóvenes comunistas. En Cienfuegos, este organismo ha contribuido con su accionar diario al fortalecimiento de la revolución. Con la condición 60 aniversario se homenajeó a un grupo de jóvenes destacados en labores como la atención a grupos vulnerables y el apoyo en el Hospital Cienfueguero durante la pandemia. La organización también fue reconocida por parte de las máximas autoridades del territorio. Que nadie se equivoque. Los jóvenes cubanos, los jóvenes cienfuegueros, saben andar, saben reír y amar, saben tender una mano y defender su tierra y saben, sin duda alguna, vencer. Ante la política hostil de la potencia imperial norteamericana, frente a Cuba se hace inevitable intensificar el trabajo político y ideológico. Somos los jóvenes, los que a lo largo de la historia hemos acompañado este proceso revolucionario, abrazados por un pueblo que es el paradigma del mundo entero. Seguimos el ejemplo de Mella, de nuestro eterno comandante Fidel Castro Ruz, nuestro querido general de ejército Raúl Castro Ruz y otros tantos que están presentes en el actual cotidiano de los jóvenes cubanos. La organización juvenil recibió reconocimientos por parte de la ANAP, la CTC y los CDR, y además se hizo entrega del carnet a nuevos militantes. Alien Armas Enríguez, No Disur.